Bueno, primero y principal a mí, por mi parte me causó mucha felicidad del tema de la robótica, soy muy de, me gustan mucho estas cosas, y bueno, nos explicó que venían, eran lead kids que había en la escuela, venían de Estados Unidos, que ya lo habían dado a la nación, para el proyecto de escuelas del futuro, y bueno, no sé, me dio mucha entulicidad por empezar, y había talleres de la tarde, y pues sí. Claro, la idea era que ellos, los primeros que fueron, que vieran los menús, y nos dieran una idea a los otros compañeros de sobre qué se trataba el taller y todo eso. Era un taller a contraturno, los viernes, y dijimos, bueno, a lo primero era como que muchos estábamos entusiasmados, dijimos, vamos a arrancar, vamos a arrancar, y en realidad cuando fuimos terminando siendo nosotros dos, y bueno, o sea, arrancamos por curiosidad y todo eso, pero lo que más nos tiraba para atrás creo que a nosotros la mayoría era el tema de los días y todo eso, como el único día libre que teníamos como para estar con nuestros amigos, y eso te lo quitaba robótica, pero como estábamos muy interesados y todo eso, como que sacrificamos esos días que íbamos. Claro, era, no sé, en parte tal vez sí, pero después tipo te va entusiasmando, y es como que querés que llegue el viernes a ver qué nuevo podés hacer, qué más podés investigar. Aprendimos el pensamiento profesional, el tema de algoritmos, y todas esas cosas que en un futuro pienso que nos va a servir bastante. También nuestro proyecto de Feria de Ciencias, que trataba de ampliar todo esto de las TICs para llevarlas al aula, ¿de qué manera? Claro, la gente más que nada tiene una idea de sobre qué y cómo se podía utilizar, que digamos, que no piensen que era como un juego, porque la mayoría iba, y lo trataban como que era un juguete, un robot más, y no, o sea, la idea era que se pueda familiarizar y usar todo esto en el aula y poder llevar, que ayude, digamos, con el aprendizaje y todo eso, que no se piense y se tome como un juguete al robot, o sea, esto se puede usar en matemáticas, en física, en TIC, o sea, tiene una cantidad de usos que la mayoría no conocía. Claro, hoy en día la mayoría de las cosas están computarizadas o hechas por robots, y bueno, esto es un impulso a que los chicos puedan aprender, puedan familiarizarse con esto y tengan nuevas carreras, porque principalmente las nuevas carreras y las que están más en auge son estas, las de computarización y robótica. Y nos sirvió bastante, aparte para llevar esto al aula y que los demás chicos, y no solo nosotros dos, puedan aprender de esto. La idea de esto también sería implementarlo, que digamos, más que nada toda la escuela y que lo puedan usar todos, porque ahora se utilizó para, o sea, el taller era para cuarto, quinto y sexto año, pero la idea de poder expandirlo, se arrancó así, que digamos, porque era el primer año, llegaron al fin del año pasado, pero no se pudieron usar, este año se arrancó con el taller. Que digamos nosotros, la idea sería salir también, porque nos entusiasmamos bastante y que por ahí otros chicos se puedan enterar de esto y que puedan usar los robots, porque es una experiencia que está buena y te ayuda. Yo hablo a otras escuelas, también me iba al primario, en otros países estos robots y los mismos kits se usan para aprender y enseñar a los chicos. Hay kits más chiques, digamos, para chicos que son, esos sí son más como un juego y para ir familiarizándolos con esto y todo eso, que les ayuda a un armado básico y tienen distintas funciones los robots, que son cosas que hemos visto. Que está bueno ir más que nada para primaria, para que vayan agarrándole la mano, y que después puedan pasar a un modelo un poco más complejo como es este. Más que nada en el tema de la programación, porque armado es prácticamente un juguete. Es armar una casita de negocio, es todo encastrar básicamente. Claro, es bastante divertido y los chicos capaz que se pueden aprender bastante. Claro, y el tema de la programación, al ver programas más simples y más complejos para chicos más grandes, puede ayudar a que los chicos aprendan así.